Te invito a la primerísima de Costa a Costa Con tu variedad musical perfecta Las 12.35 Rooney, tu salvavidas cósmico en ese verano 92 Está contigo A su de tu variedad musical perfecta Por X100, el expreso bañadero con Happy y Charlie the Kid Te habla Alberto Adorno Eso las mueve con 24 ¡Quemando tu radio! ¡Que hay en contacto!